¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a dar un grito muy fuerte a la de 3, 2, 1! ¡Más, más, más! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora sí! ¡Vamos a comenzar aquí abajo! ¡Buen día! ¡Buen aplaudirme aquí a Plaza Porchada por todos vosotros! ¡Que está a punto de comenzar a informar y que habéis pasado la bien fe! ¡Tenéis ganas de recuperarla! ¿Qué tal? ¡Buen día a todos! ¡Estos corredores! Aquestos corredores de la categoría cadete farán 6 kilómetros más o menos. La distancia d'aquesta sortida en categoría cadete. Corro para montaña y me la taxa con un video de la primera vez aquí y me lo paso. ¿Saps quién recorregut farás ara mateix de distancia? Esperan, 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 esperan que ens haguin l'oportunitat de dejar la sortida d'aquesta categoría de cadete. ¡Ahora sí! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos a partir ya! ¡Vamos a partir de la categoría infantil! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!